Gente, me acabo de encontrar a un hacker Mirá ¿Ves? Pega todo en la cabeza, amigo Y aparte, eso no es todo, o sea, mirá Mirá, eh, mirá ¿Ves? ¿Cuánta vida tiene? 110 Y no muere, o sea ¿Será un bug? A ver No Hija, que es real Para, che, amigo ¿Lo reporto o no? Mirá Mirá Ah, dale Toma Lo maté Toma, rata Lo rematé Gente, maté al hacker Más rata del mundo Estaba buscando así para hacer un highlight, ¿viste? Y me encontré al hacker, me encontré a este hacker Así que bueno Así que bueno Eso Y me encontré a leer ¿Qué? Fui